Gracias por su cariño, gracias por su ternura, por su pasión a esta humilde orquesta que hoy cumple 48 años. Santiago y Fernando, y todos los tiren el sabor, gracias de corazón para todos ustedes. Un aplauso para ustedes también. Palmas señores, palmas, palmas. Y aplauso para los caribeños de Guadalupe. Y hoy que me encuentro en un bar, y la vuelvo a recordar. Y me pongo a llorar, mil noches. Yo quisiera tomar, y si no tengo tu amor, ya no quiero vivir. Y la mano arriba, la palma, la palma, la palma, la palma para arriba, Lima. Gracias por venir a nuestro aniversario. Gracias, mil. Lima y todo el Perú. Dice, como un ave que llegó con la primavera, descansó su volar en la puerta de mi corazón. Me enseñó a querer ver la perora me dejas, y vuelve con su primer amor que es muy lejos seco. Y hoy que me encuentro en un bar, y la vuelvo a recordar. Y me pongo a llorar, mil noches. Yo quisiera tomar, y si no tengo tu amor, ya no quiero vivir. Y hoy que me encuentro en un bar, y la vuelvo a recordar. Y me pongo a llorar, mil noches. Yo quisiera tomar, y si no tengo tu amor, ya no quiero vivir. Y ahora, la mano arriba, la palma, la palma, la palma arriba. Y ahora, la palma arriba, todo el mundo. Suena, la palma para más arriba. Y hoy que baila, y goza tu caribeño. Baila, y goza tu caribeño. Como me gusta a mí. Levantando las manos, y que suene la palma. Y la palma para arriba, la palma para arriba. Arriba los solteros, arriba los solteros. Y ya no puedo vivir sin ti, mi amor. Ya no, ya no. ¿Voy caribeño? Dice. Como un ave que llegó con la primavera. Y descansó su volar en la puerta de mi corazón. Me enseñó a quererte verdad, pero ahora me deja. Y vuelvo con su primer amor, que muy lejos dego. Como dice Ima. Como dice Ima. Hoy. Que me encuentras tu caribeño. Que me encuentras tu caribeño. Que me encuentras tu caribeño. Y me tengo tu caribeño. Mi noche yo quisiera tomar. Y si no tengo tu amor, ya no quiero vivir. Que me encuentras tu caribeño. 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 Y todos los solteros con la mano se ríen Todos los solteros con la puerta se ríen Todos los solteros con la mano se ríen